Y bien, ya algo le estábamos contando, así que ahora nos vamos a ir directamente al Puyo, donde un grupo de guías nos va a contar la Amazonía, como pocos otros lo han hecho, pero además de cumplir una misión importantísima, que es la de relatarla a personas con discapacidad auditiva. Juan Sarmiento, cuéntanos por favor, ¿quiénes son? ¿Cómo nació toda esta iniciativa? Marti, qué gusto saludarte. Intento manejar esta lengua de señas, pero sí, es muy complicado y es único lo que hacen acá los chicos y es por eso que es importante que los tengamos acá a ellos. O sea, bueno, hay muchas motivaciones que a ellos, sin duda alguna, les han hecho que sigan este curso y que ahora sean unos verdaderos guías de turismo. Y yo le quiero consultar a Alexander, ¿qué fue lo que le motivó, Alexander, y nos va a hacer en su lengua de señas? Me motivó bastante porque en entrar al curso, aprender sobre el guía de turismo, porque las personas con discapacidad sí pueden y la comunicación ha sido bastante difícil. Entonces, para mejorar la comunicación y el servicio, nosotros somos guías para que sepan que las personas con discapacidad también pueden. Sí, Lucy también tiene muchas motivaciones que sin duda le ayudaron para seguir con esto. Lucy. Quiero que Ecuador conozca toda Pastaza, conozca nuestra Amazonía, por ejemplo, nuestras siete nacionalidades de la provincia de Pastaza. Sí, y así todos los chicos tienen sus propias motivaciones, Marti, y sin duda alguna no ha sido algo fácil, ha sido muy complicado todo, aseguran. Te escucho, Marti. Sí, quiero que nos cuentes un poco cómo se juntaron, cómo surgió, cuáles fueron los desafíos, pero sí quiero marcar algo también, y es que hoy en día es difícil reconocer a la gente desempeñando su trabajo o sus oficios con una sonrisa tan notoria en el rostro. Y yo creo que realmente nos habla de cuánto querían ellos hacer esto y de lo contentos que están de al fin ver materializado tanto esfuerzo de un sueño que tenían y que se está cumpliendo, ¿no? Sí, de hecho, ¿cómo se juntaron? ¿Cómo fue todo? El apoyo familiar es importantísimo aquí y yo estoy acá con una de nuestras guías más y nos va a contar eso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se juntaron? A mí me ha apoyado bastante mi esposo, por ejemplo, en este curso, apoyándome para seguir adelante, también el Instituto Air Rescue, con el Consejo Provincial, nos han apoyado para poder lograr este objetivo. Juan, hay una particularidad, Juan, porque, a ver, ellos no es que están graduados de guía turístico, o sea, ellos tienen otras profesiones. Se abrió esta oportunidad de que, además de esto, puedan especializarse en guías turísticos aprovechando, obviamente, su conocimiento de lengua de señas. Y ahí es cuando se abre esta oportunidad y ellos dicen, yo quiero participar, romper un poco estas barreras en la Amazonía. Por supuesto, es más, uno de los miembros de estos 10 guías de turismo es abogado, por si acaso. Los otros son bachilleres que, sin duda alguna, están en busca de oportunidades y han encontrado en esta, ser guía de turismo es una de las oportunidades aprovechando el potencial que tiene la Amazonía, chicas. Juan, bueno, tú estuviste, además de contarnos en este momento cómo surgió todo esto, estuviste recorriendo la Amazonía con los chicos. Cuéntanos, antes de ver ese recorrido, porque creo que lo van a disfrutar mucho también ustedes, es una forma distinta de ir identificando nuestra Amazonía y de entenderla y de digerirla y de absorberla. Cuéntanos, ¿qué fue lo que a ti más te sorprendió, lo que más destacas de todo ese trabajo? Y de una forma, yo me imagino que no la habrás visto así antes tampoco, a la Amazonía. Sí, de hecho, Marti, créeme que lo que más me impactó es la elocuencia con lo que, la forma como describían las cosas, que aunque yo no entiendo la lengua de señas, era tan explícito, es tan explícito lo que ellos iban contando, los conocimientos que tienen son tan claros y lo hacían de una forma tan dinámica, sonriendo siempre como están ahora. Y nada, eso es lo lindo de poder compartir con ellos. Juan, y sabes que lo que marcas es súper importante, lo que dices, la lengua de señas es muy específica, es muy explícita. A veces nos pasa que el lenguaje que nosotros usamos, las palabras de nuestro idioma, en los distintos idiomas, son insuficientes, se quedan cortas para describir sensaciones, etiquetar emociones, experiencias, y eso limita nuestra experiencia del mundo. Así que qué interesante saber que en lengua de señas hay tantas más opciones y que se puede ver e identificar el mundo de otra manera. ¿Qué te parece si ahora le damos paso a ese informe? Por supuesto, lo vemos. Vamos a conocer algunos lugares turísticos de la provincia de Pastaza, pero esta vez en lengua de señas. Para esto yo estoy con un grupo de guías de Pastaza que nos van a hacer conocer el día de hoy lugares turísticos de esta provincia. Y me acompaña también Rosita, quien va a ser la intérprete. Hola, hoy mi nombre es Mayby. Esta es mi seña. Estamos aquí. Yo soy la guía de turismo inclusiva. Vamos a conocer este hotel y este restaurante. Cuéntanos un poco acerca de este lugar. ¿Qué nomás hay? ¿Qué es lo que podemos visitar? ¿Qué es lo que podemos disfrutar en gastronomía? Aquí les presentamos en este hotel-restaurante, este hotel. Nosotros aquí tenemos árboles de morete. También tenemos lo que es la gastronomía. Especialmente, vamos a ver. Como ustedes pueden ver, este árbol se llama morete. Es un árbol muy grande. Aquí vive muchos años. Exactamente, no podía decir, pero tiene un aproximado de 100 años. Da unos frutos también. Como ustedes pueden observar aquí, existe el fruto hembra y también el fruto macho. Ahora los chicos nos han traído a un jardín botánico. Jardín botánico que está en medio de la selva, en la Amazonía ecuatoriana. Aquí hace muchos años, exactamente en 1980, se fundó este lugar donde ustedes pueden ver que existe una diversidad de árboles. ¿Por qué sembraron? Porque es importante para preservar la naturaleza. El tallo de este árbol se le saca, se le extrae un agua, como ustedes lo pueden observar aquí. Es especialmente para las mordeduras de serpientes. Ahora nos vamos a un museo interpretativo. ¿Qué vamos a encontrar acá? Miren, aquí podemos observar. Pueden ver los diferentes insectos que tenemos aquí. Tenemos a las arañas. Eso, miren, desde 1980 fueron evolucionando los insectos en este lugar, en este bosque. Observen, miren, aquí tenemos las mariposas que fueron encontradas en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!